Ah, sí, ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación. Han tenido un problema técnico, han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva, porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son. Ya ven que, con todo respeto a León, el León cree que todos son peludos. Entonces, vamos a informar, pero sí fue un problema técnico, desde luego que no se oculta absolutamente nada, nada más qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que volver a establecer y cuántos críticos tenemos, cuántos conservadores, incluso expertos en manejo de la computación, del internet, de todo. Entonces, si es un asunto técnico, ya se va a resolver.